Gracias a la gente de la municipalidad, a la gente de la cooperativa que se encuentra presente en este acto en el cual vamos a proceder a la firma de un comodato. Hay varias cuestiones por rescatar, pero en mi caso quiero rescatar dos que son de mucha importancia. Entonces, una es el trabajo en conjunto, que es lo que la gente de la ciudad quiere y pretende de los dirigentes. Por encima de quienes estén desempeñando cargo en las instituciones, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo y trabajemos por problemas que tiene la ciudad. Nosotros cuando estábamos en campaña, después teníamos que elaborar una plataforma electoral y teníamos que someternos al veredicto de las urnas en la elección del 2015, veíamos que el tema de los camiones era un problema en la ciudad. Es un problema que aún hoy está latente. Y bueno, muchas veces la gente nos reclamaba por qué no teníamos acciones directas y más contundentes al respecto. Y muchas de esas acciones no se podían llevar adelante porque no contábamos en la varilla con una playa para camiones. Bueno, ahora, fruto de este acuerdo con la cooperativa Energía Eléctrica, este comodato de 12 hectáreas que están, para que la gente se ubique muy cerquita al aeroclub local, ahí cerca de la planta de gas de la cooperativa Energía Eléctrica, en un lugar estratégico, a la vera de lo que es nuestro debido de tránsito pesado, bueno, un convenio, este convenio por 7 años, es un comodato en el cual, de acuerdo a lo que recién contaba en el plano, permite el estacionamiento de 75 camiones. O sea que, en definitiva, si uno anda por la ciudad y cuenta los camiones estacionados y los camiones que hoy circulan y que nos generan algún tipo de inconveniente a nuestras calles, bueno, evidentemente vamos a traer una solución a esto. Nuestros vecinos nos pedían esto y necesitábamos este convenio para poder darle solución a este problema que realmente teníamos en la ciudad y que, bueno, una vez que tengamos las obras de infraestructura que nos corresponden, como también la energía que va a proveer la cooperativa Energía Eléctrica y, bueno, y el tema de pasar por el Consejo Liberante para que determine el canon que va a pagar cada uno de los camiones que ahí van a estar estacionados. Entonces, bueno, esto va a tener realmente forma y ahí sí vamos a tener una solución directa. Lo más importante es que esto va a mejorar sustancialmente el estado y el mantenimiento de las calles de la ciudad. Habrán visto que en los últimos tiempos estamos trabajando fuertemente en lo que es el mejoramiento de las distintas arterias de la ciudad. Pero, evidentemente, si seguimos permitiendo que los camiones sigan circulando, sigan estacionando en nuestras arterias, en nuestras calles de la ciudad, evidentemente el mantenimiento de las mismas que estamos haciendo va a durar muy poco. Por eso es que celebro este como dato, porque realmente viene a traer un beneficio a la comunidad. Agradezco la predisposición de la cooperativa Energía Eléctrica. Y, bueno, este es el comienzo. Esperemos que este trabajo en conjunto nos permita llegar a distintos convenios que mejoren la calidad de vida de los marillenses. Muchas gracias. Nosotros, como consejo, estamos contentos que se lleguen a estos acuerdos. Es un comodato. Todo lo que sea favorable para la ciudad, nos sentimos muy contentos para evitar problemas y también se abre una fuente de trabajo en la cual van a trabajar cierta cantidad de personas. Ahí está el contrato, dice bien claro, todas las pautas que hay, todas las preguntas que quieren hacerse las vamos a responder y estamos a disposición de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.